¿Qué es el italiano? En 1976, cuando Düssel terminó las cuatro redacciones del Capital, los libros, él tenía 14 años, ni siquiera había llegado a la filosofía por decirlo, y ahora dice que autoridad mundial sobre la discusión del mega, del nuevo Marx, etc. Ya tiene un libro publicado en el siglo XXI, y ahí hay, bueno, es una compilación, no es un libro, es una compilación, y él hace un artículo introductorio, y después hay varios trabajos, y ahí hay uno de Buse, hay de Almeida, el propio, ¿cómo se llama? El marxista mexicano más, ahorita vivo, más conocido en... No, 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 vivo está, vivo, 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 no, vivo, 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 ¿perdón? No, ¿cómo se llama el maestro? Vargas Rosano, él también tiene un artículo ahí, todo eso, entonces, si él lee, si Musto lee las cosas que publica, tiene que haberse enterado de que Düssel es el primero a nivel mundial que hace un comentario completo de las cuatro redacciones del Capital, desde la perspectiva del mega, ¿no? Bueno, en este libro que acaba de ser publicado el año pasado, o sea, 2015, 2015, 2015, está ahora propagando la producción, él hace un libro, es igual, otra compilación, no es un libro, y él hace la introducción, en Argentina está haciendo propaganda, supuestamente es el tipo que más conoce a la introducción. Entonces, al principio empieza siendo una revisión teórica de los fracasos, digamos, del marxismo ideologizado, desde que muere Marx hasta, digamos, que se cae el muro, ¿no? Pues después de eso, dice, hay un... que la década del 90, ¿no? Un tiempo en el cual, bueno, confusión, ahora qué hacemos, etcétera, y después de eso, bueno, empieza el volver a Marx, después de la crisis del 2008 especialmente, ¿no? Entonces va citando, nombrando a gente que está volviendo a Marx, pero digamos ya desde la perspectiva del mega, del Marx de Novato, todo eso, ¿no? De lo nuestro, ni una sola palabra. No estoy diciendo de este servidor, estoy diciendo de Luzer, estoy diciendo de Jinkieland, ni una sola palabra, ¿no? Y después de eso, bueno, en la segunda parte hace, este, como es compilación, ¿no? La recepción del Marx del Mega en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, etcétera. Y después de eso, en la segunda parte está el resto, digamos, como dirían los norteamericanos, el patio trasero, ¿no? Y ahí aparece América Latina, ¿no? Y Brasil. Entonces, quien escribe América Latina es un tipo que debe ser muy conocido en su casa, pero que yo jamás he escuchado hablar nada acerca de él, y ya más o menos imagino que es aquello que va a decir todo eso, ¿no? Pero que se ponen a hablar, así, digamos, sigue intacta lo que llamamos la arrogancia ontológica del pensamiento moderno, ¿no? Entonces, leenlo, o sea, académico, ¿no? Bien, digamos lo que se está publicando, y de lo que nosotros hacemos, trabajamos, pues, todo, nada, en absoluto nada. No, no se enteró ni por asombro del trabajo que hizo, que hizo, es un trabajo pionero, nunca antes se había hecho eso. Yo no puedo decir que no sabe por qué. Dussel fue varias veces a Italia, es más, le han traducido un libro en Italia, creo que este, ¿no? Un tal Domenico Yerbolín, me acuerdo bien, ¿no? Mediados fines del 90, se fue Dussel varias veces invitado, ¿no? Y volvía entusiasmado, no, no, y él tuvo que haber estado ahí de alumno. Pero, como sigue intacto, o sea, el marxismo colonizado, están con él, pero siguen los prejuicios intactos, ¿no? Y bueno, este servidor tiene su correjoncito, está... Ahora sí, yo voy a hablar con un hombre de apellido. Bueno, continuamos. Yo siempre estoy al tanto, ¿qué están diciendo, qué no están diciendo, qué están publicando? Entonces, inmediatamente, no está, ¿cómo se llama?, desinformado, sino perfectamente ubicado. Entonces, yo pretendo o espero terminar las palabras preliminares hoy, pero sin embargo, hay cosas que hay que seguir explicando bien, es un poco lo que decía. Ahorita estamos haciendo algo así como el diccionario con el cual vamos a trabajar al nuevo marx. O sea, este comentario les hago para que ustedes tengan la certeza de que lo que estamos haciendo es nuevo, es más allá de estos, entre comillas, ¿no? Cuando el cuate tenía 14 años, ¿no?, tú se la había terminado ya de hacer la corta de atención del capital. Entonces, como es del 76 y hoy, yo soy del 58, ahora puedo decir, estos jóvenes, ¿no ven? ¿Sí se entiende? Cuando yo llegué al seminario de Duce, ¿no?, sobre Marx, que era el 88, ¿cuántos años tenía? Del 76 al 88. ¿No? 12 años tenía, ¿no? El 80, digo, el 90, cuando él tiene 14 años, no sabía terminaría el seminario. Después de eso, todo el año que lo meten, empezamos este proceso de difusión de gestión. No solamente del Marx de Duce, sino también de Ginkielama. Y hacer pensarlo, no teóricamente hablando, sino políticamente hablando, en un contexto totalmente adverso. ¿No? Y la Academia, entre comillas, este tipo de textos, los recibe bien porque no le cuestionan en absoluto. Los deja intactos. En su lectura, sin política, sin compromiso. ¿Estás viendo compañeros? ¿Sí es, no? Cuando no los cuestionan, los deja tranquilos, quiere decir que es pertinente al sistema. O sea, va a haber un marxismo, producto de la lectura del mega pertinente al sistema. Ya lo están cocinando. ¿No? Entonces, nosotros vamos a ser críticos, inclusive, de eso. Entonces, por eso decimos, un Marx, ¿no? Después del giro de colonial, ¿no? Y de la crítica del eurocentrismo y en perspectiva transmoderna, es otra cosa. Entonces, yo me quedé en la página 17, 16, 17, ¿no ven? Entonces, dije, y en la página 17, se ve cómo se llama de modo más claro lo que había estado anunciando esto, ¿no? Es decir, lo que quiere decir la reproducción del capital, inclusive, yo estuve leyendo ahí el modo como comenta este cuadro. Entonces, cuando hablan del problema de la reproducción del capital, siempre trata de ver con el mismo sentido fenoménico, ni siquiera fenomenológico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fenoménico y fenomenológico? Vamos a suponer que este es un proceso. Hegel dice que lo fenomenológico es mostrar cómo esto aparece. O sea, que no se queda acá, sino que hace este trabajo de cómo se llama, de reconsumción, de cómo es que algo que no aparecía, aparece en el problema. No es lo mismo fenoménico que fenomenológico. Entonces, estos marxistas se quedan en lo fenoménico. Entonces, cuando tematizan el problema de la reproducción del capital, tematizan el sentido de incremento de la ganancia. Y lo que estamos diciendo acá es que la reproducción del capital implica un montón de cosas que no se ve en el momento en el cual aparece la ganancia como capital. En el momento de la contabilidad, el capitalista, ¿no es cierto?, de haber invertido, por decir, un millón de dólares, ¿no es cierto?, y de pronto, al cabo del año o de los dos, tres años, ¿no es cierto?, tiene cuatro, cinco, diez millones de dólares, ¿no es cierto?, solamente su preocupación se centra en cómo es que su capital se ha incrementado, se ha desarrollado, nada más. El resto queda afuera, necesita queda afuera. ¿Por qué? Porque de lo contrario se daría cuenta de que es posible el incremento del desarrollo del capital a costa de haber producido mucha injusticia para mi explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya no estaría tan feliz contando su ganancia, ¿no? Necesita obviar eso y necesita que nosotros también obviemos todo eso para que le digamos uy, qué bien, qué bien que le hiciste, porque supuestamente la explotación, la miseria y la barbarie que produce paralelamente el desarrollo del capital tiene que desaparecer, no se tiene que ver, es un poco ahora la función de los medios de publicación, no hacen visible eso, excepto medios alternativos, ¿sí se entiende?, ¿no? Entonces, se quedan ahí, y después dicen que son filosofos, y en Italia. Entonces no podemos dar cuenta el nivel de ese tipo de pensamiento. La última frase decía, por una parte se aparece la capacidad de trabajo como pobreza absoluta, nos habíamos dicho, es la condición sine qua non, gracias a la cual puede haber no solamente capital, sino también capitalismo, que haya pobreza absoluta, y hemos dicho que esa pobreza se la produce, no es algo que existe en sí, por sí, por decir, es que antes era, no sé, es que hay tanta gente pobre que hay, ¿de dónde habrán aparecido?, es culpa de sus pecados, Dios los está castigando, ¿no?, o es porque son tontos, burros, ¿no?, que no son intuciosos, nada de eso, entonces haremos algo con ellos, les vamos a hacer un favor, porque de paso les vamos a dar trabajo, es el modo como piensa el capitalista, ¿no?, y lo que Marx está mostrando de que esa pobreza absoluta es algo que se produce sistemáticamente, ahora lo vamos a ver de mejor modo eso, con más detenimiento, como estas cosas me molestan, entonces yo vengo así medio, 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 medio pinchado, ¿no?, y muchas veces Marx escribe, ahora me estoy dando cuenta, ahora que estoy leyendo con detenimiento, con las biografías, etc., las ironías con las cuales se escribe Marx, que si uno no toma en cuenta eso, por así digamos, entonces el capitalista tiene que contratar al trabajador libre, pero digamos cuando dice al trabajador libre, lo está haciendo con ironía, quien no conoce, dice, no, el trabajador libre, claro, porque es el que decide trabajar como obrero o como técnico, a ver, ¿qué puedo ser hoy?, ¿hoy puedo ser albañil o fontanero o ladrillero?, ¿qué sería mejor para mi realización?, o sea, si el capitalista está pensando en eso, Marx sería de eso, el trabajador libre, como si fuese libre, esclavitud literal, esclavitud, Marx está diciendo, es la ironía, entonces que si yo no conozco el trasfondo, no me doy cuenta de esas ironías, y por eso a veces pone entre comillas y es un rayado, ese tipo de, ¿cómo se llama?, redacción. Página 17, él es, o sea, el trabajador como pobreza absoluta, según su concepto, pauper, pobre, ahora, ¿por qué pone en latín pauper?, ¿no?, pudiendo poner solamente pobre, ¿no?, pero pone pauper, ¿no?, porque está construyendo el contenido del concepto, ¿no?, el pauper, así como pobreza absoluta, eso quiere decir, el pauper como pobreza, o sea, no es cualquier pobre, el, ¿cómo se llama?, el contenido del concepto de pobre, varía no solo histórica, sino también culturalmente, ¿no?, entonces aquí, él empieza a darle, porque estamos hablando, en parte de los grumbes, ¿no?, ¿cierto?, empieza a darle el contenido que, va a estar, presupuesto, en el capital, como personificación, y portador para sí, de esa capacidad aislada, como si él solamente tuviese esa capacidad aislada, que dice separada, de la sociedad, por un lado, y por otro lado, de la comunidad, ahorita vamos a ver eso con este detenimiento, la separación de la propiedad, con respecto al trabajo, se aparece, como la ley necesaria, del intercambio, entre capital, y trabajo, punto, seguido, como no capital, no trabajo objetivado, como no capital, no trabajo objetivado, Dussel, sobre eso, va a dar, muchas vueltas, ¿no?, y nosotros también vamos a hacer, lo siguiente, ¿qué quiere decir?, fíjense, estas líneas, ¿no?, que aparecen de modo similar, inclusive en el capital, ¿cuántas veces habrá sido citado, por el marxismo del siglo XX, en a veces, ¿no?, bueno, ahora, cuando Marx escribe esto, ¿qué es aquello que quiere decir?, ¿no?, y para ello, en parte, o ello en parte, lo explica, el capítulo 24, del tomo uno del capital, que en parte, está también, en los grundis, y aparece en los grundis, como borrador, para que el ser humano, aparezca como pauper, tienen que haber, básicamente, dos condiciones, ¿no?, primero, es separado, es la separación de la propiedad, primero, es separado, de la comunidad, ¿no?, porque él no es individuo aislado, originariamente, cuando llega a la ciudad, aparece como un individuo aislado, pero, en el área rural, vive como comunidad, entonces, primero, es separado de la comunidad, es una forma de separación, ¿no?, y segundo, la comunidad, es separada de la tierra, ¿no?, es separada de la tierra, quiere decir, como comunidad, tenían propiedad, comunitaria, de la tierra, vamos a suponer que, esa propiedad, no es legal, ¿no?, ¿por qué?, porque el derecho moderno, no reconoce la propiedad comunitaria, lo que reconoce, es la propiedad privada, o sea, individual, ¿si se entiende?, ¿no?, está difícil encontrar, un derecho, que reconozca, legítimamente, a la propiedad comunitaria, como una forma, moderna de propiedad, ¿no?, entonces, hay dos formas de separación, ¿qué quiere decir estas dos formas de separación? Y ahora, bueno, supuestamente, esto se dio, en el siglo XVI, XVII, ¿no?, pero esto se ha seguido dando, y se sigue dando, ¿no?, entonces, no es un problema del pasado, es un problema del presente, y sigue aconteciendo, y tiene que ver exactamente, con lo que ahora nosotros, estamos queriendo enfrentar, como el más allá del capitalismo, y o este de la modernidad, no sé si han leído, eh, las palabritas que he leído, eh, ¿cómo se llama?, en Venezuela, está publicado, ¿no?, en la página, ¿no?, discursito, todo eso, ahí yo hago alusión a eso, ¿no?, entonces, yo leí esas palabras, y después de ello, se me acerca mucha gente, pasando a platicar la plática, la plática, la plática, y ahí me doy cuenta la pertenencia, de las hipótesis que estamos trabajando, yo pongo ahí, inclusive, un ejemplo, ¿no?, entonces, tenemos que volver a preguntarnos, ¿cómo es que el ejército libertario, de Simón Bolívar, y Antonio José de Sucre, salieron por toda la América del Sur, a liberar, a los pueblos del yugo español, ¿no?, entonces, yo ponía ahí el ejemplo, ya después de su platicar, una de las entrevistas, eso, yo, de México, voy a, a Venezuela, un avión, máximo, ocho horas, diez horas, y estoy sentado, digo, y llego, no, pero, en los tiempos de Bolívar, salir desde Caracas, o desde Cúmana, o desde Venezuela, y llegar hasta el norte de la Argentina, y el norte de Chile, no es un día, no es una semana, pues, es ir y volver, son meses, y no es de paseo, de turismo, esa es la batalla, y para hacer eso, se necesita, no solamente estar vivo, por decir, se necesita una fuerza, una voluntad, en este caso, tiene que ver algo, ¿no es cierto?, que inspire a la gente, a dejar, sus tierras, salir, ¿no es cierto?, e ir, con una conciencia revolucionaria, en este caso, libertadora, ¿no es cierto?, no están obligados, con que ellos lo hubiesen hecho, respecto a Venezuela, ya estaba hecho, por decir, pero no, van a Colombia, van a Ecuador, van a Perú, van al Alto Perú, llegan hasta el norte de, la Argentina, hasta el norte de Chile, y después de eso vuelven, y eso no es, dos, tres, cuatro meses, es inclusive años, ¿si se entiende?, entonces, ¿cómo se mantiene?, ¿cómo se produce eso?, eso no cae, de la noche a la mañana, y la respuesta, la tienen los propios, pueblos originarios, fíjense, se pruebe de la soledad, existencial, que vive el, hombre moderno, y por eso, florece la industria, de la cerveza, del traje, etc, etc, pues, olvidarse el problema, por cultura, todos los pueblos originarios, desde, Alaska, hasta la Patagonia, por cultura, o sea, por relación comunitaria, hay una relación estrecha, con la tierra, la relación con la tierra, el pueblo como comunidad, el tipo de relación, que tiene con la tierra, tiene un tipo de relación similar, a la que, los hijos tienen con los padres, especialmente con la madre, ¿no?, los niños, digamos, dos, tres años, ¿no?, cuando se les quiere separar, de la mamá, 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 o sea, sienten, sin seguridad, no, con la madre están bien, ¿no?, los pueblos originarios, cuando son separados, a la fuerza de la tierra, sienten lo mismo, que el niño siente, cuando se separado, de la madre, o sea, ahí hay una ruptura, existencial, ¿si se entiende?, ¿no?, o sea, los niños, mi mamá, es mi madre, así me pertenece, así como yo, yo le pertenezco a ella, es una relación, de copertenecia, es una relación, de seguridad, existencial, sin la cual, es imposible, digamos, enfrentar, los avatares, y los problemas de la vida, en sentido habitual, y o normal, o digamos, si se lo puede decir, pero digamos, con muchísimos problemas, ¿no?, por un lado, existe eso, y por otro lado, ¿no?, por el tipo de relación, que tiene, con la naturaleza, como madre, así como, la madre, le da, de comer al niño, cuando, cuando la madre, amamanca al niño, ¿no?, ese tipo de relación, entre los pueblos originarios, y la naturaleza, cuando comen, ¿no?, de lo que literalmente, les da la tierra, ¿no?, entonces, como es, ese tipo de relación, sujeto, sujeto, la tierra, ¿no?, a, retribuye, no solamente, con alimento, digo, yo pongo ahí, en el artículo, no solamente tiene, un suplemento nutricional, no, sino que tiene, un suplemento, vital, ¿no?, el, alimento, digamos, el frijol, o el maíz, o el arroz, cuando es producido, en relación con la tierra, eh, cuyas relaciones, no son sociales, sino comunitarias, o sea, de respeto, y o de solidaridad, lo que restituye la tierra, lo restituye con fuerza, ¿sí se entiende?, ¿no?, entonces, de esa fuerza contenida en el alimento, los seres humanos tienen, una voluntad de vida, o una voluntad, vital, que les puede, ayudar, a sobrellevar, existencialmente, los grandes avantares, en los cuales uno está enfrentado en la vida, cosa que, ¿no es cierto?, un ser humano, cuando no tiene eso, no está preparado, existencialmente, para enfrentar, y afrontar, los grandes problemas, que uno tiene que enfrentar en la vida, pongo otro ejemplo, esto igual, esto comentando, a la gente, ustedes se han puesto a pensar, ¿cómo es que el pueblo vietnamita?, la guerra del Vietnam, o sea, vencieron, ¿no?, por las armas, con las armas, y en su territorio, al mejor ejército del mundo, o sea, la cantidad de, este, bombas, armamento, ametalleros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que han hecho los gringos, respecto a David Vietnam, y los han vencido, entonces, decía, sí, yo se acuerda siempre, una foto que me impactó muchísimo, ¿no?, una muchachita, flaquita, ¿no?, así como de 14, 15 años, apuntándole, a un tipo Rambo, así grandote, ¿no?, a un gringo, que llevándolo, este preso, o sea, ¿de dónde han sacado esa fuerza, esa voluntad de vida?, los campesinos, y las campesinas vietnamitas, lo tenían claro, gracias al arroz, pero no es el arroz como arroz, es el tipo de arroz, es la intencionalidad, con la cual, ellos producían ese tipo de arroz, que era para los soldados, para que ellos defiendan eso, que siempre les había pertenecido, ¿no?, entonces, cuando, en el siglo XVI, XVII, a los comunarios, de las zonas rurales, europeas, se les arrebata, de la tierra, sufren un primer proceso, de soledad existencial, y cuando se les arrebata, posteriormente, de la comunidad, porque al principio, salen en grupos, y después de eso, cada quien, donde puede, como puede, y al final, llegan llaneros solititos, o sea, es, un, ¿cómo se llama?, una separación, primero, de la tierra como tierra, y después de eso, de la comunidad como comunidad, llegan completamente, indefensos, si yo he visto, cualquier cantidad de inmigrantes, de origen centroamericano, que es sudamericano, llegar a Miami, indefensos, o sea, ahí el literal, un toy, es cuasi angustioso, ¿no?, y no saben cómo, enfrentar toda esa adversidad, entonces, dedicarse a esto, es una salida, o si no a las drogas, es una salida, a todo eso, ¿sí se entiende?, la separación de la propiedad, con respecto del trabajo, ¿no?, ¿por qué?, ¿por qué?, porque de pronto, aparte de, haber desarrollado culturalmente, un tipo de trabajo, digamos, respecto a los animales, y respecto a la tierra, ahora están en la ciudad, es un tipo de trabajo ajeno, al cual ellos estuvieran acompañados, es otro tipo, es una extrañeza, y una ajenación, digamos, total, completa, estoy queriendo pintar, bien el cuadro, para que se entienda bien, lo que está contenido acá, y que en parte más lo está bien, ustedes se acuerdan, en las películas, especialmente, este, inglesas, de, siglos XIX y XVIII, en los grandes castillos, los grandes prados que hay, ¿no?, lindos ahí, parecen bien podaditos, bien ordenaditos, lindos todo eso, bueno, todas esas tierras, eran tierras comunitarias, ¿no?, y a los propietarios, de esas tierras, por eso el Estado dice, es propiedad estatal, ¿no?, o sea, es de interés nacional, y por eso se las convierte, en tierras fiscales, o tierras estatales, entonces, por decreto, la gente queda, totalmente excluida, y después de eso, dan, a grandes terratenientes, ¿no?, ¿cuál es la excusa, y o el motivo, ¿no?, es más rentable, que esas tierras, sirvan, para la producción, y reproducción, de ganado, en este caso, borregos, ¿no?, para la gana, que, los campesinos, estén viviendo, del cultivo de esas tierras, es más rentable, que eso sirva para el ganado, que para los pueblos comunitarios, ¿si se entiende?, entonces, las ovejas, son quienes mantienen, el pasto este bien, digo, estos prados, bien bonitos, porque no había, ¿cómo se llama?, boradoras, eléctricas, no había nada, eran las ovejas, ¿no?, todos estos grandes terrestres, tenían cualquier cantidad de becas, ¿no?, las cuales se esquilmaban, y de ahí surge, la primera forma de la socialización ingresa, es gracias al textil, ¿si se entiende?, ¿no?, entonces, por proyecto político y económico, tienen que limpiar el territorio de pueblos comunitarios, o de pueblos originales con conciencia comunitaria, para convertirlos en individuos libres, ¿no?, ahora están libres, están libres de la comunidad, y libres de la tierra, porque supuestamente, eso era, eso es premoderno, si es inferior, estamos ayudando, están dejando de ser premodernos, ahora van a ser modernos, ¿no?, van a estar ansiados, van a aprender a leer y escribir, etcétera, etcétera, ¿no?, entonces, esa es la ironía de Marx, ¿si se entiende ahora?, ¿si se entiende ahora que aquí está detrás de esto?, ¿no?, entonces, ¿cuál es el contenido?, entonces, el problema no es el aparecer fenomenológico, sino fenomenológico, en el sentido, ¿cómo es que uno está junto?, ¿no?, aparece, y hace este tipo de reconstrucción, la separación de la propiedad, con respecto del trabajo, se aparece como ley necesaria, del intercambio entre capital y trabajo, entonces, para que haya relación capital-trabajo, o intercambio capital-trabajo, o contradicción capital-trabajo, tiene que ver esto que previamente, estoy, o es delatado, ¿si se entiende?, ¿no?, y no solamente ha pasado en Inglaterra eso, y por eso dice, Marx en el capital, ¿no?, ustedes, a los países que todavía no son capitalistas, ¿no?, tienen que saber que lo que ha pasado en Inglaterra, que estoy narrando acá, van a tener que producir ustedes en sus países, y exactamente eso han hecho, ¿si se entiende?, o sea, y más adelante va a decir, que lo va a decir, aquí Marx, no va a decir una, va a decir varias veces, no existe un solo producto del desarrollo capitalista, que no se haya producido a costa de sangre, miseria, explotación, barbarie, etcétera, etcétera, si es así, ¿es bueno el desarrollo moderno?, fíjense, si el precio es tan alto, humanamente hablando, y también ecológicamente hablando, ahora podemos decir, si el precio es tan alto, ¿es razonable este tipo de desarrollo?, a ver compañeros, estoy preguntando, ¿no?, entonces, cuando yo conozco todo esto, ¿no?, y no diré que me dan la opción, sino que yo me enfrento ante la opción, entonces, ¿qué es mejor?, y supuestamente tengo conciencia ética, ¿el desarrollo moderno?, ¿no?, a costa de todo esto, o si no, las relaciones éticas con esto, para ver cómo enfrentamos el problema, y si digo que tengo conciencia ética, política y revolucionaria, lo lógico, ¿no es cierto?, es que no opte por el desarrollo moderno, no estoy diciendo solamente al capitalista, ojo, ¿sí se entiende?, ¿no?, ¿no?, y si digo que soy socialista, marxista, trotskista, leninista, revolucionario, etcétera, etcétera, pero, bueno, no me digo, pero necesitamos desarrollo moderno, ajá, ahí está la contradicción, y en esa contradicción, no solamente se sumergió el masivo del siglo XX, sino también el proyecto socialista del siglo XX, y nunca pudo salir de esa toalladera, porque no tuvieron, o no enfrentaron el problema en la perspectiva en la cual estamos apuntalando, ¿sí se entiende?, ¿perdón?, no podemos salir, si seguimos en esa perspectiva, ¿no?, es más, ¿qué vamos a hacer?, si hay que sacrificar, ¿no?, está bien que sacrifican a los demás, pero no a mí, que todo el mundo va, este, digamos, razona en ese sentido, entonces, la separación de la propiedad con respecto al trabajo, es lo que quiere decir, se aparece entonces como ley necesaria en el intercambio entre capital y trabajo, si quieres capital, desarrollo capitalista, bueno, eso es lo que tienes que producir, no hay de otra, eso es lo que es ley necesaria, no quiere decir, es una ley que existe, que existió, y que va a seguir existiendo, este, forever and ever, no, sino que quiere decir, eso es lo que tienes que hacer, y eso entonces, es una ley que se produce, y que se da como espaldas, como se llama, de todo el proceso que no quiere impulsar, supuestamente, con muy buena intención, punto seguido, como no capital, no trabajo objetivado, o sea, la condición, para que haya capital, es que haya no capital, la condición, para que haya capital, es que haya trabajo no objetivado, o sea, pauper absoluto, o sea, separación de la propiedad con respecto al trabajo, si se entiende, ¿no ve? En ese sentido, fíjense, la reacción puede aparecer, económica, pero es profundamente ética, el contenido, es profundamente ético, si se entiende, ¿no ve? En ese sentido, eso no es un texto económico, ya creo que, por pura rabia, voy a escribir un comentario, en los grunes, que paré mostrando, de una vez, todo esto, ¿no? Pero no es bueno escribir con sabio, a veces, hay que, hay que dejar que la salva, ¿no? O sea, hay que mostrar de una vez, o sea, que, más lo están diciendo, hace borbotones, ¿no? Sigo, todo esto, este es un segundo párrafo, no se desarrolla con tal claridad en el capital, y es cierto, estamos en 1857, 1867, son 10 años, ¿no? Entonces, durante esos 10 años, Marx le ha dado tanta vuelta, que, que lo da prácticamente, con sabio, ese es el problema, de los grandes pensadores, o de los momentos, cumbres del pensamiento, cuando Duce le expone, en sus cuatro direcciones del capital, él da un montón de cosas, por separadas, si es mejor que no lo exponga, no porque él lo da por separado, por presupuesto, igualito con Marx, está, está por presupuesto, está dado por presupuesto, es más, cuando él está escribiendo el capital, especialmente el tomo de uno, él prácticamente está mostrando esto, este ya no, ¿por qué? Porque implicaría que, este publicara, paralelamente, los cuatro o cinco volúmenes, previamente, para poder explicar lo que estamos diciendo, y es un poco lo que nos pasa, con las clases estas, ¿no es cierto? Entonces, está en, por decir, no solamente el pásrafo, sino la oración escrita, y nosotros estamos, digamos, el pásrafo, o la oración escrita es esto, pero no nos tenemos que mostrar todo esto, lo llamamos horas y horas, exponiendo eso, y parece un mero parloteo, pero no es así, si queremos que, aflore, lo que está contenido, pero que a primera vista no se ve, ese es el problema, quizá porque, aparecería como demasiado filosófico, o hegeliano, Engels, y muchos de sus cuates, le decían, no escribas tan denso, tan filosófico, así hasta le pedían, por favor, no escribas tan denso, es filosófico, entonces, como no conocían esto, mucha gente que ha leído el Capital, dice, ya no es filosófico, es científico, pero Marx está escribiendo así, porque en parte, le están diciendo que, porque, él está escribiendo no para la academia, él está escribiendo para, para los obreros, para, para la conciencia obrera, para la conciencia revolucionaria, o sea, tampoco es para todos los obreros, ¿no? para los que tienen conciencia, porque no todo el mundo tiene conciencia, o sea, no todo el mundo, que después de trabajar, ocho horas al día, llega a su casa y se pone a estudiar, lo normal, es que, que llega a su casa, después de las ocho horas, ¿no es cierto? Plim, o la telenovela, o el partido de fútbol, ¿le hizo? es lo normal, una que frachela, ¿no? pero ahora, lo que vamos a decir, es que hasta, los últimos textos, Marx, sigue siendo, no solamente filosófico, fíjense la barbaridad, que voy a decir, sigue siendo teología, ¿qué tal? es una barbaridad, ¿no ve? pero yo ya tengo elementos, como para poder decir eso, pero, cuando digo, sigue siendo teología, estoy diciendo, en el sentido de, sin que la mente, teología profana, ¿no? o sea, no está comentando la Biblia, no, no, porque, no es la única forma de decir teología, está, está haciendo una crítica mortal, del Dios llamado capital, del Dios llamado mercado, ¿no? y de su feligresía, en este caso, digamos, los grandes teóricos, del modelo neoliberal, ¿no? que hasta, no les da vergüenza, ¿no? ¿no? Michael Kahn, de eso, siempre lo digo, ¿no? con el evangelio en la mano, citando a Jesucristo, decía, quien quiere optar por el pobre, tiene que optar por el Fondo Monetario Internacional, por el modelo neoliberal, optar por el pobre, es optar por las medidas neoliberales, literal, y predicando, si el mercado funciona bien, cuando creemos que funciona, gracias a nuestra creencia, funciona bien, si no creemos, entonces no funciona bien, ¿no? Pero dice el Romocito, no es ningún problema, escuchan eso, pero como no está hablando de Diosito, ¿no? está hablando del mercado, entonces dice, no, está bien, es relacionado con su argumentación, pero hasta Paul Asso Samuelson, ¿cuántas generaciones de economistas no han empezado estudiando economía con los manuales de Paul Asso Samuelson? lo que empieza a decir exactamente lo mismo. ahora, ahora, con lo de Brasil, los senadores, argumentan, a favor del Bolivio, a los candidatos, a los candidatos, y en Bolivia, algunos ex, ¿cómo se llama? diplomáticos, grandes juristas, acaban de decir, de que en Brasil, no hay ningún golpe de Estado, porque todo se está haciendo, de acuerdo a la ley, cumpliendo a la ley, si se piensa en qué tipo de leyes, ¿no? Con leyes, se pueden cometer los crímenes más atroces, así como el pueblo norteamericano, ¿no? Vuelvo a, todo esto no se desarrolla con tal claridad en la capital, quizá porque parecería como demasiado filosófico o hegeliano, ¿no? Pero, justamente para una lectura latinoamericana, era esencial descubrir el último ontanar de su pensar, ¿no? El último ontanar de su pensar es esto que yo empecé describiendo que pasa en el campo, ¿no? Que en América Latina pasó desde que llegaron los españoles y siguió pasando hasta el siglo XX, si en parte yo fui testigo de eso, ¿no? O sea, vi eso, o sea, la razón solamente es capaz de tematizar aquello que previamente experimentamos, como vemos eso, tenemos un dato de la existencia, no solamente un dato cuantitativo, por decir, entonces, por eso podemos pensar y automatizar eso, ¿no es cierto? Y eso sigue pasando en tercer mundo, ¿no? Entonces, el marxismo de primer mundo, el que está leyendo ahora el mega ross, ¿no es cierto? No tematiza esto, ¿por qué no tematiza esto? Porque él tiene experiencia ya de esto, porque eso no pasa en primer mundo, eso pasa en tercer mundo, es más, hasta los grandes medios de comunicación se dan la molestia de encubrir lo que sigue pasando en tercer mundo, ¿no? Es un poco, digamos, lo que está pasando con el campo en México, ¿no? Todos los días están, ¿cómo se llama? Robando tierras, es la palabra literal, hay que decir, están robando tierras, con leyes, a los campesinos, ¿no? Destruyendo el campo, destruyendo el campo, destruyendo el campo, ¿no? Hace como un año, más o menos, leí el testimonio de un campesino oaxaqueño, que toda su vida, él y su familia habían vivido en su mil, comido, etcétera, qué sé yo, y este señor tenía tres hijas, y las hijas ya grandes cazaderas, se acercaban a la fiesta, y las hijas necesitaban tela para hacerse sus vestidos, o sea, no es que necesitaban dinero para ir a comprar sus vestidos, digamos, cerca del Zócalo, ¿no? Ahí hay lugares donde venden vestidos, no, querían tela, nada más para hacer, entonces dice, su papá no tiene dinero, ¿no? O sea, ¿cuántos metros de tela se habrán, se necesitarán para los tres vestidos, por decir, ¿no? ¿10 metros? ¿no? ¿para tres vestidos? Digamos, ¿10 metros? ¿cuánto costaron los 10 metros de tela? Que digamos, el metro 200 pesos, 300 pesos, a ver, ayúdenme, ¿cuántos? 300 pesos el metro, digamos, tres por 10, son 3 mil pesos, necesitaba, nada más, necesitaba 3 mil pesos al señor, entonces, no tenía el señor los 3 mil pesos, entonces, dice a su familia, voy a ir a trabajar al norte, ¿no? O sea, no a Estados Unidos, sino al norte, porque ahí, en la colección, todo tipo de cosas, para juntar el dinero, y bueno, el señor va, y está ahí, está buscando trabajo, y justo la persona le dice, ¿quieres abogar? Sí, vente, entonces, el señor va a trabajar, ¿no? y el señor no sabía que fue a trabajar a un lugar de narcotraficantes, pero estaba trabajando ahí, y de pronto, en la noche cerca, una redada, junto con él, había otros trabajadores más, hay una redada, viene el ejército, ¿no es cierto? Y, ¿cómo se llama los, digo los, los del otro cártel, vienen, que los agarran, los encapuchan, ¿no es cierto? Los patean, todo eso, o qué sé yo, ¿no? Entonces, él cuenta, ¿no? Porque, que la entrevista salió en la jornada, dice, ¿no? Dice, yo todo lo aguanté, tranquilo, así nos pateaban, nos golpeaban, nos excitaban, pero yo lo aguanté, y vi que, estos, los otros chavos, ¿no es cierto? Lloraban, así, hasta se hacían pis, y popó, todo eso, porque, por el susto, todo eso, y no aguantaban, y por eso, cuando llegó la policía a liberarnos, no estaban, pero los titos estaban deshechos, y estaban tranquilos, ¿no? Y le dicen, ¿por qué? No, al señor le pregunta, ¿por qué? Dice, yo creo, que es porque yo siempre me he alimentado, del maíz, y el frijol de la milpa, porque nosotros, el maíz, y el frijol de la milpa, nos da la fuerza de la tierra, y yo he contado, tranquilo, en cambio, estos como, comen puros abritas, y ese tipo de cosas, no, no, pero están, ¿no? Fortalosos, fortachones, ¿no? Tipos ramos, pero, no tienen, vigor existencial, ¿sí se entiende? ¿sí se entiende, compañeros? ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a este tema? Nos estamos apoyando en parte del Marx, pero porque tenemos nuestra perspectiva, gracias a la cual podemos tematizar todo esto, en este sentido, entonces, ¿por qué se sostiene el capital? Porque en parte existe esto, pero sigue destruyendo esto, en ese sentido, sigue destruyendo la vida, el problema, no es que un tipo, o una chava, estén bien guapos, bien así, no, el problema es que, si es que son capaces de producir, o no, vida, para que tenga vida, el capital, ¿de dónde sale la vida? En el sur. Ahora, el problema es que, si esa fuente de vida, y por eso dice aquí Düssel, ¿no? Descubrir el último ontanar de su pensar, el último ontanar de su pensar, es al momento este, en el cual estamos, que es recurriendo, gracias a lo cual, existe lo que se llama vida, gracias a lo cual, puede existir, inclusive, formas éticamente perversas, de reproducción, de una forma de vida, como la del capitalismo, entonces, por eso decimos, junto con Marx, si hay trabajo, vivo, y naturalizado, hay lo que sea, hasta capital, pero si no hay trabajo humano, vivo, y naturaleza viva, no hay nada, ni siquiera el capital, entonces, lo que hace el capital, a través del proceso de industrialización, es vaciar de contenido, no solamente la vida, de la madre naturaleza, sino también la vida, del ser humano, como ser humano vivo, ¿si se entiende esto que estoy queriendo decir? En eso coincide, la formalización, no solamente de la política y la economía, sino también de la racionalidad moderna, sin contenido, el último montanar, es esto que todavía nosotros estamos viviendo, y por eso es pertinente, para nuestra reconstrucción, no solamente del pensamiento de Marx, sino de la reconstrucción, del pensamiento crítico, con el cual podamos construir, una opción, más allá, del capitalismo y la modernidad, porque ya estamos recontra, convencidos, ¿no? es junto con pegado, en México se entiende muy bien eso, le preguntaban allá, ¿qué quiere decir? es junto con pegado, capitalismo y modernidad, es junto con pegado, es inescindible, no se puede separar, y cuando el socialismo, quiere separar socialismo, con modernidad, no puede, está el fracaso, ¿si se entiende? que se encuentra, según nuestra interpretación, en la positividad, de la realidad, del no ser del capital, o sea, no capital, pues, ¿qué quiere decir esto? entonces, es la tematización filosófica, pero, no nos interesa, recuperar, ni a Hegel, ni a la filosofía occidental, lo que nos interesa, es recuperar, lo que le pida, hay todavía, y utilizamos, a la filosofía, y en este caso, a Hegel, para eso, es una mediación, no es un fin, ¿si se entiende? o sea, hacemos filosofía, no porque queremos ser filósofos, queremos demostrar, somos modernos, que nosotros somos tan buenos filósofos, no, somos porteros, lo que queremos es mostrar, que es posible, una nueva nacionalidad, una nueva concepción, de lo que se da la realidad, ¿si se entiende? entonces, este es el recado capital, es el capital, entonces dice, el último tonal de su pensar, se encuentra en la positividad, de la realidad, del no ser del capital, este es el ser del capital, ser, del capital, el no ser, es el que está fuera, ¿no? Entonces, aquí aparece, al interior del ser del capital, el trabajador como individuo libre, ¿no? ¿de dónde ha salido, este trabajador como individuo libre? Eso está fuera del capital, del ser del capital, está en el no ser, por eso no lo tematiza, por eso no lo piensa, pues no es su problema, su problema, no es solamente cuando aparece, este, tocando la puerta de la fábrica, ¿no? o de Televisa, o de, la de Wallberg, ¿no? Señor, quisiera que me dé trabajo, o sea, ese es su problema, ¿no? Entonces, el capital produce esto, ¿no? Sistemáticamente, para eso sirve la política de la modernidad, ¿no? Pero, no lo tematiza, por eso aparece como no científico, ¿no? y si ustedes quieren, no filosofo, por eso la academia, no, no será la novia de pensar, de tematizar, ni económica, ni histórica, ni culturalmente, ¿no? Y aparece, digamos, fuera de la ciencia, de la modernidad, por excelencia, dice, además, en la sociología, no puede ser, hacer una de esas fundamentaciones de las ciencias sociales, ¿no? Lo que tematiza, la sociología, es a la sociopoder, que está constituyendo por los valores, individuales, limpios, ¿no? Lo que está fuera, ¿no? es cierto, es problema del alto poder, o si no, en el peor de las ciencias, de los casos, de la arqueología, la antropología, todavía parece, como un pueblo, se puede morir, la arqueología, ya desapareció, ¿no? Entonces, solamente están sus ruines, ¿sí se entiende? Estoy hablando con bastante ironía, también. ¿Qué se sitúa en la exterioridad, en el ámbito trascendental del capital? Ahora, ¿por qué es trascendental? Que es del capital, otra vez, ¿no es cierto? Son palabritas que, con las cuales estamos haciendo, el diccionario, con el cual vamos a trabajar, este y el siguiente, digo, el siguiente, el siguiente. Entonces, esta realidad es producida por el capital, no es que existía antes del capital y, como se llama, el capital aparece y aparece como momento superior y entonces esto se queda desgraciado, no, esta realidad es producida por el capital, no, es trascendental en el sentido de que, ahora, esto que está, digamos, visto desde arriba, ahora lo voy a poner, visto desde el costado, esto quiere decir de que, esta realidad, como no se, más allá del capital, ¿no es cierto?, no solamente ha sido producida por el capital, sigue siendo producida por el capital y va a seguir siendo producida por el capital, porque sin esta realidad, sin esto, esto es brutal, esto no existe, sería imposible, sin estar explotando a la mala naturaleza y al trabajo humano, sería imposible el incremento y el desarrollo no solamente de la ganancia, sino también de la tecnología, el desarrollo, el capital, etc., ¿sí se entiende? No, en ese sentido, esto es el detalle, o sea, lo presciende, o sea, necesita, de modo de cubierto, ¿no es cierto?, siempre, de lo contrario, si no habría a quien explotar, no habría incremento y desarrollo de la riqueza, listo. ¿Sí se entiende? ¿Lo ven? En ese sentido, es trascendental, ¿no? Ahora, los marxistas, este, o es escolar, dirán, no, trascendental, ah, es idealista, o sea, es burles, así dirían, ¿no? Qué bueno que se hacían con ellos. No sé qué vamos a hacer, es que se necesitan inversiones en miles de millones de dólares, y yo me presentaba, bueno, pues tienes la fuerza del trabajo, la gente, la gente tiene que ir a la construcción, tienes la naturaleza que viene a los montañones, o sea, ahí están las cosas, usted para los, o sea, no necesitas necesariamente capital, pero es esta idea de que necesitamos inversiones, apelaba las inversiones externas, para poder, este, Europa, tenemos las dos fuentes de los que no van a eliminar la riqueza, ¿cómo eso se puede? Sí, si no por casualidad he sido formado en una universidad norteamericana, este, sin capital somos nada, eso quiere decir, ¿no? Bueno, que hemos denominado metafísicamente el más allá analéctico. Sigo, la alteridad de la corporalidad concreta de la persona misma del trabajador, ¿no? El trabajador como ser humano siempre es más que trabajador, ¿no? El trabajador como trabajador es una forma de aparecer del ser humano en su humanidad. En ese sentido, la humanidad del trabajador trasciende y siempre está más allá de esa condición de pauper como trabajador. En ese sentido, el trabajador como ser humano siempre es más allá, siempre está más allá que cualquier tipo de ontificación. En este caso, el tipo de ontificación que, digamos, el capital produce respecto del trabajador como forma de identidad, ¿no? Si digamos, cuando produce una cultura o un universo de cosmovisión en la cual al trabajador le hace aparecer el capital como mero trabajador, como mera mano de obra y encima de ello barata. Es una forma de ontificación, es una forma de determinación y la colonización o enajenación se da cuando el trabajador cree que es eso y nada más. ¿No? Y esto otra vez los testimonios en el 95 después del alzamiento zapatista ya ha pasado un año más o menos. Entonces, hay entrevistas reflexiones, ¿no? Es decir, cómo se llama, cómo se sentía la gente. La gente llorando cuando estaba celebrando el año de la insurgencia zapatista ahí en Chiapas decía, ¿no? Antes de esto yo creía que solamente valía 13 pesos al día que era lo que ganaba como albañil sin llorar. Antes de esto yo creía que solo valía, así que yo como persona valía 13 pesos al día que era lo que ganaba como albañil y o sea, pensaba que no valía nada yo. ¿No? Y esta revolución o sea, la insurgencia zapatista de 94 nos permitió recuperar la dignidad que nos habían estado robando desde hace tanto tiempo. ¿No? Entonces, aún a pesar de la orificación siempre el trabajador como ser humano está más allá de cualquier forma de determinación. ¿Sí se entiende esto que quiero decir? En ese sentido, ¿no? la corporalidad concreta del ser humano aparece siempre como alteridad, siempre está más allá de cualquier forma de definición, ya sea económica, política, cultural e histórica. De la persona misma del trabajador, del sujeto, por eso, aunque se lo trate como objeto, es sujeto. ¿No? Cuando se lo trata como objeto está en el ámbito de la economía, cuando se lo trata como sujeto está en el ámbito de la ética, ¿sí se entiende? ¿No? Pero no se puede decidir, por reflexión podemos hacer una abstracción, pero en concreto no se puede separar, ¿sí se entiende, no? Porque es tratado como objeto, es tratado como objeto. Y cuando el trabajador acepta las condiciones del trabajo al interior de la fuente del trabajo, tiene que comportarse como objeto, porque si no se comporta como objeto, pierde el trabajo. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, él mismo. Y en la medida en que esa operación se repite sistemáticamente, no solamente se concibe a sí mismo como objeto, sino que esa forma de concebirse a sí mismo la lleva a su hogar. Entonces, trata a su mujer y a sus hijos también como objetos. ¿Sí se entiende? Pero ahora, si se dan cuenta, esa es una relación que se está produciendo al interior de las relaciones de producción de la fábrica. Es algo producido, no es algo natural. Sea el trabajador y su familia, ¿no? No es objeto en sí mismo, sino que se los ha producido como objetos. En ese sentido, la relación sujeto-objeto es algo que produce la modernidad. ¿Qué tal? No es la relación natural de conocimiento, es algo que se produce. De ahí lo toma esta es la ciencia. Y ahora es normal, hasta marxistas, ¿no? Cientistas sociales bien críticos, ¿cuál es tu objeto de investigación? Lo primero. se encuentra cara a cara ante el capitalista mostrando su pellejo, como escribirá Marx. Así que, ¿qué quiere decir cara a cara? ¿No? Entonces, he dicho la anterior vez que la relación material, ¿no? gracias a la cual Marx es materialista. La vamos a repetir varias veces, vamos a dar la vuelta a todo eso. Entonces, cuando Marx utiliza por eso, Düssel hace la distinción n veces entre material y material. son dos palabras en alemán, ¿no? Cuando se utiliza la palabra material, se está hablando de la materia en el sentido del materialismo dialéctico o de las ciencias físicas, ¿no? Cuando se hace uso de la palabra material, ¿no? Se está haciendo uso de la palabra en el sentido de la crítica de la razón pura, perdón, de la razón práctica de Kant, ¿no? De ahí viene, ¿no? La relación cara a cara, persona a persona, sujeto a sujeto, es una relación práctica, material, ¿no? Es una relación práctica quiere decir es una relación persona a persona, sujeto a sujeto, subjetividad a subjetividad, ¿no? Es la relación práctica, ¿no? Es material porque afecta de modo sentiente. O sea, no es una mera relación ideal, ¿no? No es una relación entre conocimientos, es una relación práctica, se entiende que afecta a la subjetividad. Gracias. 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 Gracias.